Y ahora vamos a hablar sobre InDriver, una nueva aplicación para el uso del servicio de transporte particular. ¿Qué dicen los usuarios y los conductores? Isaiara López de Onda Local nos cuenta la historia. En Managua, la ciudadanía busca alternativas más seguras para movilizarse. Las quejas ante la mala calidad de los servicios de transporte público y de taxi ha dado paso al uso de aplicaciones que ofrecen servicios privados de transporte. En octubre de 2019, la aplicación rusa InDriver anunció el inicio de sus operaciones en Nicaragua y se sumó a otras como Rai y Aventón, que ya estaban funcionando en el país. Estas aplicaciones se convirtieron para muchos taxistas y personas en el desempleo en una alternativa laboral en medio de la crisis económica agravada por la emergencia sanitaria. Las personas están buscando opciones, los pasajeros, y pues miraron que en esta aplicación pues miraron una opción, encontraron una opción donde pueden, digamos, negociar y pues sugerir un precio. Erwin Pérez también ha sido taxista. Desde hace un año comenzó a ofrecer sus servicios a través de aplicaciones móviles y desde entonces realiza entre 15 y 20 viajes gracias a la nueva tendencia digital. No había clientes, no había pasajeros, la economía está un poco baja. Y con InDriver pues salgo a la calle y salgo algo seguro. Tengo el dinero pues prácticamente un 80% seguro según los viajes que me salgan. Y puedo tomar la opción de los viajes que me convengan o esté cerca, la misma aplicación me los manda. Sin embargo, en febrero de 2020, Amaru Ramírez, director del Instituto Regulador del Transporte Municipal, IRTRAMA, advirtió a la ciudadanía que el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles no estaban autorizadas en el país y que podrían ser inseguras. En la aplicación me piden, digamos, los datos personales míos, ya sea como el registro de mi licencia, de mi cédula de identidad, igual la identificación del vehículo. Yo tengo alrededor de unos, creo que entre unos 7-8 meses de andar trabajando con InDriver. De hecho, para mí nunca me han solicitado ningún tipo de remuneración en ningún momento. No sé si más adelante lo irán a hacer, pero por el momento a mí no me han solicitado nada de dinero. Todo lo que yo hago, pues, digamos, me queda a mí. En el caso de InDriver, tiene más de 32 millones de usuarios en el mundo y se encuentra operando en 26 países, incluyendo Nicaragua. Los usuarios de estas aplicaciones nos contaron sus experiencias. Pero hasta el momento yo no he escuchado verídicamente en las noticias de algún caso que se haya dado de asalto, etc. Y es cuestión de seguridad. O sea, digo, la aplicación te da el número de placa del conductor, te da el nombre del conductor. Vos podés corroborar si efectivamente el conductor, el carro con su placa, son los que anuncia la aplicación. Llevo ya casi un año usando la aplicación. La uso prácticamente diario. Y hasta el momento no he tenido grandes inconvenientes ni problemas, pues. Hasta el momento creo que son pocos los inconvenientes que han tenido las personas al respecto de la seguridad. Porque aparte de que lo siento más seguro, es más rápido. Porque vos venís, entras a la aplicación, haces tu oferta y hablas directamente con el taxista a que tal vez tenés que salir. Si vas cargada, en mi caso, yo siempre llevo a mis perras. Entonces siempre voy con su casita y se me hace pesado caminar hasta el lugar donde puedo ir a tomar el taxi. Hansel, Lucrecia y Albania han encontrado una alternativa más cómoda para viajar. Sin embargo, en las redes sociales circulan denuncias de robos y acosos por parte de conductores que ofrecen este servicio. Un conductor prácticamente empezó a chatearle a una clienta, le empezó a enamorar y decirle un poco de cosas. Igual lo reportaron y lo bloquearon. Pero en ese aspecto es que uno debe ver las personas que ingresan a esta aplicación. Porque lógicamente no te piden un récord de policía como está establecido aquí a la hora de un trabajo formal o un récord de la ley 510 para ver qué tipo de personas son indiciales o si son formales. Aplicaciones como InDriver no poseen oficinas de atención al cliente en Nicaragua, lo que limita la asistencia de cualquier tipo de incidentes, el asesoramiento a sus conductores y de garantizar a los usuarios el transporte de forma segura. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!